Justo Oye mijo que el, que el, que el niño ocupa El plebe para irte a las cocadas Oílo Oye mijo, oye, digo, oye mijo que el plebe ocupa, ocupa pañales Popila a su papá a la verga Que me estas diciendo pendeja Bien mandado a la verga Eh No, no, si el Ulises tiene, tiene la formula perfecta pa' eso lo veo así No Y como no Algo bien Creen que uno esta pendejo Si la neta si Si esta pues Yo Oye aquí esta seco a la verga No hay nada en este cuarto Andan muy relajados Aquí hay un chaleco nivel 2, nivel 3 perdón En el, en el, en el, en el lobby de esta casita Ay que buen producto hoy aquí lo Dije que yo trago chaleco Hay una, hay un extended quick aquí también De AR Hay mi 24 A ver como hay cosas aquí a la verga Oye No, más lo que me hace falta es un casquito nivel 3 Bueno, para agarrarte el chaleco No, 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 ¿qué está el chaleco? Pues yo ya traía uno que uso Si no, si no, no lo estuviera ofreciendo Ahí lo vas a ver, ahí esta el chaleco Ahí, ahí Ya lo trae, hijo de puta madre Bueno, 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 tú What? Cervelo Ventele un casolazo, we No te animas No, no te pegas el chaleco, hijo de puta madre Ahí me dio la puerta Una extendida de AR No me puede, no me puede pegar al pendejo Te parás Un mirar por 4 Ewey, te quite más yo wey y nos pegamos dónde mismo Mi alma quita más a la verga No a la verga ¿Qué duelas deciertes ni qué verga? A la verga ese pinche vielä encandil ¿Cómo me veo? ¡Ay, me veo bien Prieto! Bueno, Prieto estoy pues, pero me veo más Prieto todavía en el stream Voy a prender el foco rojo ¿Cómo me veo? ¡Ah, pues ahí está! Me veo parejón Me veo parejón ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? ¿Cuál es el nivel 3? Si, vale, vale Si encuentro no te lo voy a dar, no es para que andes completo Ah, ya Aquí hay un chiquito tremendo Hay dos miras por cuatro aquí ¡Vámonela de una vez! Oye, no me he encontrado bus Aquí traen unas Tres, cuatro Están abajo Una abajo y una mera arriba Aquí traen una 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 coca, hijo de tu puta madre Unas pastillas, ¿una qué a la verga? Unas pastillas para ti Ah, bueno Ahí te voy a la verga Ahí, ahí Brincate No puedo salir por aquí Ey, vamos a jugar el back-up-blood ¿O no? ¿Ya lo pudiste bajar, Ulises? Vale verga, no lo has puesto Ah, vayas pura verga Déjala bajando, Ulises Aquí hay una por seis ¿A nosotros lo jugamos o no, Alfredo? Un ratito más No, pues sí hay una por ocho aquí Aquí hay una por ocho una cerro No hay un fit Un producto Aquí hay una extended Tenía Mar Dale una por... Por seis al gordo, güey Yo traigo una por ocho Yo traigo una por ocho Yo traigo una por ocho Yo agarro una por ocho Y no... No... Y no doy a la verga Bullet, quiero un bullet Ey, ey ¿Pero por qué te metes en mi casa? Estoy buscando un bullet, güey Te deje, güey Y lo que... Lo que era tuyo, güey Ah, ya Bueno... Te lo voy a perdonar Estoy buscando un bullet Aquí hay un Mosin Y un cuerno Y un extended quick de AR Y una metida de verga Arriba Aquí hay un pequeno y la más arriba Y una metida de verga Para los dos de Si Pero... ¿Pero? No tuviera tantas... No tuviera tanta suerte ¿Te volteaste el...? Aquí hay un C4, güey Y un M24 Aquí hay un... Un emergency pick-up Pero... Pa' que verga Estamos en el turno Y una M24, güey Que no... Apareme, pues Seguí un car, verga Y a mí no me gusta el M24 Me gusta el car Me gusta el car Ah... Se la pegue de Chocotacu El pinche mano Sí Y también trae un car A mí sí me gusta el M24 Pero hubo uno Me recuerdo que ustedes Y a mi El Mencho Es... Es una persona Estaba streameando eh Amigo de los amigos Es una persona que ikeísta Que charmeita lo que quiera Un saludo, un saludo para chapiza Para... No, no, como le dice el Mariana la verga Nunca he visto ese video El gato no que... El Mariana El Mariana, el Mariana el vato ese Habla bien cool el verga ese Hoy, hoy Un carrito Burials No miras que se pararon, no miras que se fueron ¿Dónde están? Se me tiraron a la casa ¿Dónde están? ¿Si vea? Ahí están, el Simón abajo ¿Y el C4? O sea un chico Vete aquí del плít прям Shui Quédate ahí güey Eh, eh... Salte gordo puse un C4 ay, ay, ay. Oye, me pego, elige cuatro, aun que estaba aca, necesito kits, pero no pego ni uno Eh, yo traigo tres, te puedo dar dos, oigo uno, ahí te dije uno un poco tonto les decía que había un supresor de sniper y no me acuerdo que más había un carro, oye, viene otro aqui, chaleco nivel 3 me dieron una ciza ahi de cuando venian los vatos por aqui que los rafalli me despegaste ah? si vi, si si vi, si vi ay no se colgo la mona pendeja que madrid se les pusimos hey y el carrito que traian que? ahi esta pegado entre las dos casas lo de haber hecho giras el c4 aqui estaba un supresor de sniper y una mochila nivel 3 o no? y una mochila nivel 3 a ver si me interesa aqui esta en este cuarto un car aqui vengo yo ya te lo pelaste y en el cuarto aqui de enfrente esta el supresor de sniper no pues ya no lo vi en el otro cuarto pendejo enfrente de ese saliste pinche pendejo perro mejor me meto porque va 3 nars va 3 nars vertical vertical verga te acuerdas ulisse wey la oi wey la c1 bajo a alguien simon aqui cerca wey eh aqui cerca aqui cerca para que se ve asi como no vendria del rio no aqui en el cerro aca en el 335 yo creo wey en las cuatitas? yo pienso que para que el rumbo ohhh la cara que madre eh wey casi me pegue el carro wey madre wey casi me pegue el carro wey oye wey que feo exploto el carro wey mhm vale volando proyectado disparado no estan aqui en la cuatita? no se yo 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 escuché gente aqui en el 5 jurele pedazo de pendejo quickly alli alli allá viene un vato con en un 240 en el cerro donde? aqui la piedra esta que esta aquí en el 240 me pegue la panza Están tirando arriba, están tirando arriba, están tirando, están tirando a mi Ay, de arriba Espera en el chaleco, cabrón Ya lo vi, man Esto me obligaron Eh, viene el carro por ahí donde bajamos al barco, chicha No, espérame No estoy curando, no estoy curando Eh, Ulises, hay unos patos en el 310 arriba de la montaña, wey Ponte, verga Me pegue Ya me vieron Siguen tirándolo Es que llevo gente acá atrás Están bien variados los de jim, los de jim de la izquierda Saliendo de footbust, wey Eh, ahol, con tu puta madre, está conmigo Ah, que la reverga Que te llegan luises Que te llegan luises Este vato está bien meriado, wey Salmamos, wey Aquellos vatos como bien rechingan a su puta madre No seas mambo Bueno, otra vez, wey El vato está en mambo, wey Eh, wey, me pega mi culero a mí también Eh, aquí va tu vato en el 10, en el 15 Recuerda las cuatitas Eh, no, 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 no Son 12 Ay, no lo sentí Hijo de puta madre Andaba bien jodido, wey Y para qué piqueas, hijo de puta madre Cúrate Así lo haces, tú a prender Ya sé Se abrió a la derecha el vato, wey Ya entró otra vez el compón Están dentro del compón Ay, qué mamón Ay, mamón el vato, wey Ay, no, no, no ¿De dónde, wey? Eh, wey, ni siquiera estoy piqueando, cabrón ¿De dónde me bajó? No, wey, no puede ser posible, wey No, no puede ser posible, wey Ahí siguen los vatos, wey Que mamón, wey, que no fue headshot, wey Monta el vato, tira como de lado A la derecha, wey No se la verga Y yo si los puchicuto de su puta madre A mí me vale verga Aquí, aquí, aquí Muérase a la verga Muérase a la verga ¿Dónde busqué a la verga? No, no puede ser, me voy a tomar Ah, sí Vamos a la verga, puto Tengo el chaleco bien vergueado ¿Vienen los vatos aquí arriba? Ah, no, mentira, se fueron Se fueron, se fueron para el norwest ¿Qué pasa? Tengo el chaleco otra día Nivel 2, halo Halo Halo, halo Ay, no traigo kits el pendejo este Halo, halo ¿Qué fase es? Fase 4 No, la verga No traigo kits El carro de la madre Lo tronó la zona, bien culero No me acuerdo, wey No, me acuerdo, wey Vámonos ¡Ya estoy a la verga! ¡Vámonos! Está cerquita, está cerquita ¡Aló! ¡Vámonos! ¡What the heck! ¡What do! Hay un carrito, gordo En la colchara, si lo quieres agarrar I feel good Me van a pegar una madriza Agarra el carro, agarra el carro, gordo ¡Cuál carro, pacoso! ¿La coche? Ah, me han hecho Por un mechit Bueno, por un mechit que vaya llegando Güey, está muy lejísimo, güey Aquí se voltearon los manes ¿Sí? Sí Te digo que agarraras el carro, güey Ahí los vatos arriba de la montaña, güey Del 55, güey Ya los vi, ya los vi ¡Ni les dispares, eh! Hombre, ¿qué les voy a disparar, güey? Porque los matan a la verga esos de allá de arriba Me van a matar los vatos No, creo que te vieron Puramente ya me viaron Estamos lejísimos, güey Ajá Y gente aquí enfrente de mí Eh, no se voltean como en Miramar ¿Ese verga no es Bogote? Es de Play Sí ¿A dónde está, güey? Aquí derecho en el norte ¿A dónde llegó el carro? Ajá Ay Lo volvieron a bajar Bueno, bajaron a otro, mentiras Estamos bajando de atrás Vámonos Ya vengo aquí, ya vengo aquí Sí Güey, ya la casita esta, la casita esta es mi salvación Sí, pues sí Aquí va, aquí va a haber gente, güey Hay gente en el 80 Hay gente en todos lados, güey ¿Me vienes tú, eh? Lejos, sí Aquí hay un carro, gordo Aquí va a haber gente No creo, güey Arriba en el 105 hay gente Este careto, ese careto está muy bueno, güey Viene un Dacia, acá en el 115 ¿Y tus amigos de allá abajo o qué? No sé, te subiste, te fuiste Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo Aquí vengo, aquí vengo El lacer que estaba aquí Aquí vengo. Tigre la No lo tengo ¡Ay! ¡A la merga! Un drop en el norte Especial Aquí frente de mi Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Me encantó bajar ¡Everick! Se les pusimos ¡Pobre Watt! ¡Sigue! Pensé que eras tú, wey Mami, ¿cómo van ellos, bobos? Estoy en frente de ti, bobos, ¿cómo van ellos? ¡Ven la verga, putos! ¡Ay! 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 ¡Es una grasa! Y un ghillie ¡Ay! 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 ¡Fuck! ¡Mataron, no lo creo! ¡Maldito! ¡Y no agarre el bus! ¡No, te lo traes aquí! ¡Estoy bien! ¡Maldito! ¿Quién pediría ese drop? ¿En el shack estará la gente? ¡Arriba de la montaña debe haber gente, wey! ¡Arriba de la montaña debe haber gente, wey! ¡No, no, no! Voy a irnos a la izquierda! ¡Ya lo vi, ya lo vi! Ahí están los van a querer levantar ahí, wey ¡Qué malo! ¡Bella verga puto! Si me pendejo si va a ti Si Ahora Vali verga Hasta la izquierda No levantas los compras ¡Levan a verga! ¡Vamos! ¿Qué es lo que? ¡Quita el skid o bus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí como voy! ¡Esto es el revés de tragar algo! ¡Alguien va a estar enfrente! ¡Fuega uno cabrón! ¡Vamos! 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 ¡A otra vez la piedra! ¡Cúrate! ¡Oh! ¡Muchillo! ¡Muy impresionante! Creo que estás contra una escuadra de 3 Una escuadra de 2 Verga, que pedo No me di cuenta que se mató, murió uno Verga Estás en círculo papi Me despique eso ahorita Y hago un merga Al Shack A ver el otro perdejo al Shack Que mamón que no lo bajé A la izquierda, a la piedra a la izquierda A la izquierda, a la piedra a la izquierda Que mamás Puedes mover la palanca wey, para cambiar la cámara de vista wey Si, pues si pero... Solté el control, solté todo, solté hasta el culo, solté a la verga Apretado tenía el culo y con su puta madre Estás todo tembloroso Tengo 4 latidos a 128 a la verga, no más que no te digo ¿Cuántos kills? Eh... Ya te digo 13 Yo 5 wey No mames El, 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 el legarrón El legarrón que nos pegamos con los de las cuatitas entonces estuvo bueno vey Si, mono Pues todo wey, también los del cerro Y estos vatos A la verga El vato que puchó